Para empezar, a ver, esa es mega inmediata, mega super inmediata, o sea, más inmediata que esto, no hay nada, nada, o sea, esto es, inmediato no, lo siguiente, es como coger y tomarte un zumito en el ángel cuando estás constipado y ponerte bueno, es inmediato, ¿vale? Bueno, pues esto, this is inmediato, tienes las propiedades ahí delante, tienes ahí la tabla magna, la tabla de Dios, ¿vale? Con las propiedades de las integrales, las tienes ahí, ¿vale? Así que ya, venga, saca tu, saca tu, no, no, la tienes ahí delante, la tienes ahí delante, ¿vale? Así que nosotros cogemos y decimos, bueno, venga, vamos a hacer con todos los pasos para que mi leire, para que mi leire no se me estrese mucho, para que ahí la leire se me quede ahí, ¿vale? Pues para que se me relaje, mi niña, ¿vale? Tú no te estreses, entonces pues yo aquí, yo aquí, esto, this is the integral, ¿vale? Un medio, digo un medio, un quinto, por x elevado a menos 2, ¿vale? Diferencial de x, ¿me explica eso? ¿Vale? Más la integral de 6, ¿vale? Seno de x, tú vigila que no me equivoque ahí, porque, sobre todo, sobre todo con las trigonátricas, que me equivoco en los signos siempre, siempre, Edu, siempre, siempre la lía, baby, siempre la lía, baby, en todo, ¿vale? En todo. Entonces ya dices, pero ¿por qué has hecho esto? Muy bien, porque yo tengo, I have, you have, todos have, ¿vale? O de have, baby, ¿vale? Did this property, right? U' por u elevado a navigation, differential x, ¿vale? Y this, 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 es u elevado a n más 1, y n más 1, ¿vale? Más la constante. Y luego, pues yo, 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 yo tengo, pues u' por el seno de u, la diferencia de x, que esto es igual a qué? A coseno. Seguro. Si las tienes ahí de antes, son menos coseno. Uy, esta niña va a acabar conmigo. Ya no te quiero, ¿eh? Yo, yo ya no te quiero. Tú, tú sabrás. Yo te quería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Da igual, tú, cállate. Entonces, pues, claro, tú dices, vale, yo tengo esto, mira. Este, un quinto, me molesta. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? Muy bien, para afuera, afuera. Esto aquí, aquí no hay tanto problema. No, es que mi hermano me molesta. Pues, para afuera. A ver, esto, esto. La vida no está, aquí sí. Aquí la vida es fácil. Cuando tu hermano te molesta, no lo puedes sacar para afuera. Pero aquí sí. Entonces, pues, al tomar por culo. Vale, pues esto, un quinto, fuera. Vale, y aquí, pues, x elevado a menos 2, diferencial de x. Ah, pues, pues muy bien. Aquí, al 6, te molesta. Pues, ¡pa afuera! ¡Pa afuera! Vale, y tú, ahora te puedes llegar a la conclusión de, pero ¿por qué me molesta? A ver, a ver, a ver. La u es x. En mi pueblo es x. En el tuyo también. ¿Vale? Porque si no, esta propiedad no se puede aplicar. Y puede, eh, pero yo puedo intentar aplicar otra propiedad. Anda, calla, coño. El mínimo número de propiedades, aprende. Aprendete el menor número de propiedades posibles. ¿Por qué? Si no, pues, ¿cómo queda? Un poco de... Vale, un poco de... Perdón. Perdón. Voy a bajar la temperatura. Voy a quitar aquí, eh. Así. Porque si no, me sube la temperatura, loco. Entonces, ya está. Entonces, pues, ¿cuál es la u? X, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x? Uno. Anda, ya tengo un lú, ¿no? Porque yo no multiplicando, vamos, eso lo sabe todo el mundo. Uno por un peto es un peto. Uno por un peto toda la vida, ¿no? Entonces, pues, ah, pues, entonces ya puedo aplicar la propiedad. Porque, mira, tengo un que es x y la derivada es uno. ¡Ay, qué guay! Y la n es menos dos. ¡Yujú! A ver, le puedo aplicar la propiedad, que sí. Es que, tú dices aquí. ¿Cuál es la u? X. ¿Cuál es la derivada de x? Uno. Y la puedo aplicar también, ¿no? Pues el 6 lo quito. ¿Vale? No vale. Vale. Entonces, entonces... Entonces, esto es un quinto por la función, ¿vale? La función, de función, ¿vale? Me pongo bien, ¿vale? X elevado a menos 2 más 1. Partido menos 2 más 1. ¿Veis? Esto es perfecto, ¿no? Increíble. Ahora, más 6 por... Claro, es directa. Entonces, aquí, el signizo, el signation, lo quita... Lo quita le insons, ¿vale? Coseno de X. Tú, 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 me hicieras que no me equivoco. Yo siempre me equivoco, ¿vale? Yo siempre me equivoco, ¿vale? Yo siempre me equivoco, ¿vale? Pero, 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 pero... ¿Lo ves? Está, está. Crazy baby. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Ya está. Ahora lo decoramos. Le ponemos un par de guirnaldas. Pero ya está. Ya hemos hecho la primitiva, ¿vale? Y aquí hay que practicar, 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 practicar. Porque si no, no las vemos. Es que no las vemos venir. ¿Cómo se liga? Yo qué sé, coño. Sal de fiesta loco todos los días. Y ves probando. Pues lo mismo. Es lo mismo. Las mates son la vida. Las mates son la vida. Si quieres saber ligar, no te pongas a ver videotutoriales de... No, pues, si las chicas se tocan el pelo... Toca la teta. ¡No, no, no! Porque a lo mejor le picara el pelo. ¡Tú eres tonto! ¡No, no, 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 no! Tú, 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 tú tienes que... Si quieres aprender a ligar, pues, yo qué sé, pues... Ves probando. Hola. Me llamo Juanca. Que me ha gustado mucho. ¿Quieres tema? ¡Plas! En toda la cara. Ah, pues así no. Pues lo mismo. No es lo mismo. Hago así. ¡Plas! En toda la cara. Ah, pues no se hace así. Pues lo mismo. ¡It's the same, baby! ¡It's the same! Ok, baby. Entonces, bueno, pues... Lo redecoramos un poquito. Un poquitito. ¿Y eso cómo nos queda? Esto nos queda 1 partido... Este y este que se me queda negativo menos 1, ¿verdad? Entonces, menos 1 aquí. ¡Onda a mí no menos 5, ¿vale? Pero esto lo pongo aquí. Y ahora, claro, esto, ¿cómo me queda? Esto me queda también elevado a menos 1. Por lo tanto, la X la bajo. ¡Uh! Vale. De estar menos 6 coseno de X más la constante. Ahora lo pongo con la K. ¿Vale? Porque mi maestro siempre lo ponía con K. Así que vamos a hacer referencia a mi maestro todopoderoso. Porque siempre ponía K. Y yo, pues, yo... Le tengo que... Bueno, ¿no es así o no? La integral directa, coño. Hemos tardado 20 minutos en hacer una integral directa. Que esto coge esto. Esto te pones así de morrito, guapo, y se hace solo. ¿Vale? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¡Qué bien! ¡Ay!